Basta, estoy sufriendo demasiado por tus besos Estoy sufriendo demasiado por tu cuerpo Y creo que mi paciencia ya se terminó Basta, hazme el favor y ya levántame el castigo De que te quiero y que me quieres como amigos Es suficiente, ahora intentemos el amor Porque tú me haces tan feliz, porque sin ti no sé vivir Porque me muero sin tus besos, corazón Y amigos no ¡Basta! Hazme el favor y ya levántame el castigo De que te quiero y que me quieres como amigos Es suficiente, ahora intentemos el amor ¿Por qué tú me haces tan feliz? Porque sin ti no sé vivir Porque me muero sin tus besos, corazón Y amigos no Y amigos no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!